Y pasamos a la última charla de este ciclo, que se llama Investigación en Cloud Computing en el BSC, impartida por Javier Conejero Bañón. El doctor Conejero es investigador en el BSC, o sea, en el Barcelona Supercomputing Center, que es el Centro Nacional de Supercomputación. Ha trabajado en el CER, en el Desarrollo y Gestión de Software, en el proyecto WLCG, que se encarga de proporcionar recursos computacionales para el almacenamiento y tratamiento de los datos generados por el LHC. Y en la actualidad su investigación se centra en calidad de servicio y modelos de programación en entornos BID y Cloud. El doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuando quiera, te paso la palabra. Te rogaría, por favor, que no te extendieras demasiado. Sí, sí. Voy a intentar ser rápido. Voy a dar una visión un poquito complementaria a la que han dado ya mis compañeros, para demostrar que el tema de la computación cloud no es algo que sea como una, algo tan etéreo, algo tan complejo desde el punto de vista tanto educativo como de investigación, como para que podáis verlo como algo más cercano y de lo que podáis hacer uso. Bueno, yo vengo del Centro de Supercomputación de Barcelona, Centro Nacional de Supercomputación, pero estudié aquí en la Universidad de UCLM, más concretamente en el campus de Albacete. Empecé trabajando allí hace ahora prácticamente un año y la verdad es que es impresionante poder trabajar con estos recursos y con la gente que allí trabaja. Ahora mismo está formado por más de 400 personas, estamos creo que cerca de 500 ya y también, como comentaban anteriormente, también estamos teniendo dificultades para encontrar gente que esté motivada y que quiera aportar al mundo de la investigación, al mundo del desarrollo, tanto en temas de cloud como en otros, para continuar creciendo. Como podéis ver, tenemos también colaboración con otros países y también tenemos con empresas y con becas del Estado. Dentro del BSC estamos divididos en cinco departamentos, básicamente son cuatro de investigación y uno de soporte. Esos son, primero, ciencias de la computación, ciencias de la Tierra, entornos light o ciencias de la vida, como pueden ser temas de biología, y aplicaciones computacionales, temas de ingeniería y esto. El último que veis allá al final de la slide es el soporte de supercomputación. Disponemos allí de un supercomputador que está bastante bien situado dentro del top 500 que comentaban antes. Cada uno de estos departamentos se encarga de un área muy concreta de investigación y acaba haciendo uso de los recursos tanto que tenemos dentro del BSC como fuera de él. Pero, fundamentalmente, intentamos hacer uso de lo que tenemos allí. Como he comentado antes, en cuanto a temas de investigación, como centro grande que somos, tocamos muchas disciplinas. Y una de ellas, en particular, es el tema de cloud, aparte del HPC. Y todas estas disciplinas, que están orientadas tanto a hardware como al desarrollo de software, implican luego un impacto en la sociedad, tanto a nivel de aviación, ferroviario, biológico, desarrollo de nuevos fármacos o de, por ejemplo, servicios meteorológicos. Bueno, entrando un poco en materia, el supercomputador que tenemos allí se conoce como Marenostrum. Ahora mismo está en la versión 3, o sea, este es el Marenostrum 3. Y haciendo solamente un pequeño detalle del supercomputador, tiene casi 50.000 procesadores y cada uno de ellos de 8 cores. Además, tenemos 84 procesadores Intensión Fi, para el cálculo numérico, que se está poniendo ahora muy de moda. Y tenemos un rendimiento, como he comentado antes, de 1,1 petaflops. En estos momentos, en la lista de julio del 2015, del año pasado, estábamos situados en la posición número 29 de Europa y la 77 del mundo. Pero no siempre hemos estado ahí. Desde que empezó el proyecto, desde que empezó la máquina, allá por el 2004, en su creación pasó directamente a ser el número 4 del mundo, siendo el primero de Europa, obviamente. Y desde ahí ha ido evolucionando. Evidentemente, conforme pasaban los años, dada la evolución de otros centros de cálculo, de centros de cómputo, íbamos descendiendo, pero conforme se iban haciendo ampliaciones, pues volvíamos a estar otra vez en la lista. En este último año, pues hemos descendido hasta la posición 77 en el ranking, pero para la siguiente iteración y la siguiente ampliación, pues esperamos volver a estar más arriba. Evidentemente, la gestión de un centro de supercomputación de este tamaño, pues como ya se ha hablado, pues tiene unos costes considerables y necesita de una infraestructura de gestión, administración y desarrollo de aplicaciones, tanto para la administración como para poder explotarlo, que es muy importante. Dentro del grupo al que yo pertenezco, como investigador, en el grupo con la doctora Rosa Badía, nos centramos en proveer paradigmas en los modelos de programación. Y dentro de ese ámbito, hemos realizado, tenemos ya un bagaje en proyectos relacionados con cloud. En el pasado, estuvimos trabajando con proyectos internacionales, proyectos europeos, como son los que aparecen en la slide. Bueno, si queréis echarle un vistazo, podéis entrar a cada uno de ellos. Pero en la actualidad, estamos envueltos en estos cinco. Ya digo, estos son los que estamos dentro de nuestro grupo de investigación. Evidentemente, hay otros grupos de investigación del BSC que pueden estar tocando también otras disciplinas dentro del cloud, pero evidentemente somos muchos y no puedo contarlas todas. De estos, podría destacar el Human Brain Project, o la participación en el Human Brain Project, donde el objetivo es poder simular el funcionamiento del cerebro humano. Evidentemente, no es sencillo simular billones de neuronas funcionando a la vez. O, por ejemplo, en el Multiscale Complex Genomics, que hemos iniciado hace un par de meses, en el cual estamos muy implicados con temas de alineamiento de proteínas y todo este tipo de problemáticas. Bueno, la motivación que nos ha llevado a hacer aportaciones dentro de los modelos de programación en el cloud, o aplicar la cloud, surge por la aparición de la propia tecnología. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a programar, nos han enseñado a utilizar unos lenguajes y poco a poco han ido apareciendo nuevas arquitecturas. Las multicores, GPUs, FPGAs y de repente nuevos paradigmas. Obviamente, cuando esto sucede, o cambiamos la forma de programar, o tenemos que utilizar APIs de terceros, o tenemos que adaptarnos. Y eso es básicamente la esencia que nos motivó a esforzarnos en el tema de los modelos de programación. Básicamente, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es el desarrollo de aplicaciones con nuestro lenguaje de aplicación y ejecutarla en nuestra máquina, o ejecutarla de forma secuencial en nuestra máquina. Evidentemente, cuando entran en juego nuevas arquitecturas o nuevos paradigmas, nos vemos forzados a cambiar incluso de lenguaje o a utilizar APIs que pueden complicar la programación y romper con lo que ya está desarrollado antes, no permitiendo la continuidad del desarrollo. Desde nuestro punto de vista, lo que pretendemos es ofrecer algo que se sitúe entre la aplicación que ya existe y las diferentes infraestructuras. Para que, sin necesidad de modificar de forma agresiva el código, ni tener que hacer cambios, sea posible ejecutar la misma aplicación en diferentes entornos o incluso en todos ellos de forma simultánea. Y dadas las características del cloud, que permiten elasticidad, pedir más recursos y todo este tipo de cosas, pues evidentemente creemos que pueden dar un potencial realmente importante. Nuestra estrategia en este ámbito se fundamenta en cuatro pilares. El primero de ellos, la programabilidad. Nosotros estamos enfocados en que cuando vosotros queréis desarrollar una aplicación para ejecutarla en un entorno cloud, pues no tengáis que esforzaros tanto en aprender, por ejemplo, un nuevo idioma o incluso cambiar cientos de líneas de código. Es decir, si ya tenemos algo, quizá podemos aprovecharlo para ejecutarlo en ese entorno. Y en ese caso, nuestro objetivo es buscar la forma de aprovecharlo. La portabilidad. Bueno, nuestras aplicaciones, evidentemente, pueden ir creciendo en el tiempo o los problemas de estos proyectos pueden crecer en el tiempo. Incluso puede ser que con un solo centro de cálculo, como puede ser el del BST, no sean suficientes. Y entonces, sea necesario escalar para poder crecer y poder ejecutar una aplicación. Cuando eso ocurre, pues tampoco es bueno que haya que romper con lo que existe. En tercer lugar, la optimización del rendimiento. Nos estamos moviendo en infraestructuras que son muy cambiantes, que varían, que son elásticas, que añado recursos, quito recursos, son recursos heterogéneos. Evidentemente, necesitamos tener también el control de qué está sucediendo por debajo para poder mejorar nuestros procesos y nuestros algoritmos. Y por último lugar, y no menos despreciable, la revolución del acceso a datos. El tema del Big Data. En los últimos años hay un gran revuelo sobre cómo ordenar los datos, cómo colocarlos, dónde colocarlos, cómo acceder a ellos. Es evidente que las redes y el desplazamiento de datos tienen un gran impacto, pero la facilidad o la forma en la que se hace, se está adaptando al Big Data. Poco a poco va evolucionando y nos encontramos este último pilar. Para intentar solventar esto, hemos diseñado en nuestro grupo un modelo de programación que hemos denominado COMS, en el que se basa en la programación secuencial. Es decir, vosotros cogéis un código en Java o un código en Python ya existente, se le añaden unas pequeñas anotaciones y se convierte en un programa que puede ser ampliamente paralelizado a través de recursos cloud, de máquinas virtuales o de HPC. Imaginaros por un momento que vosotros tenéis vuestra aplicación secuencial y vosotros veis que tenéis un bucle en el que cada una de las iteraciones es completamente independiente de las demás. Si cogéis el cuerpo del bucle, lo lleváis a una función, ese bucle se simplificaría a simplemente llamadas a esa función. Si esa función fuese una unidad de cómputo, se podrían lanzar todas las que lanza el bucle de forma simultánea y poder ejecutar todas y cada una de ellas a la vez. De la misma forma, un trozo de código que puede estar más adelante en el tiempo puede no ser crítico con los datos que están anteriormente, pero sí con los de después. Entonces, puede que exista una forma de ejecutar ese código, de adelantarlo y ejecutarlo a la vez que el anterior, siempre y cuando se respeten las dependencias. De esa forma, nosotros podemos crear, analizando esa aplicación, con las anotaciones, podemos crear un grafo de dependencias, en el cual ya podéis ver ahí, simplemente por la horizontalidad que tiene, cuál es el nivel de paralelismo que podría alcanzar esa aplicación. Evidentemente, si tuviésemos, en este caso creo que son 16 o 20 máquinas virtuales a la vez, podríamos hacer prácticamente todo en paralelo. Y uno de nuestros handicaps es que lo estamos desarrollando agnóstico de la plataforma de computación. Evidentemente, esto nos permite que se pueda ejecutar cada uno de esos núcleos de cómputo tanto en máquinas virtuales de un cloud, tanto sea privado como público, como en un HPC o de forma simultánea en todos ellos. La arquitectura es realmente simple, la arquitectura que hemos diseñado. Tenemos un runtime, que a partir de ahora lo llamaré siempre el runtime, como la capa que se encarga de esconder esos problemas que existen a la hora de interactuar con los entornos cloud o cluster, y que hacen de interfaz al usuario para poder traducir su aplicación o poder adaptar su aplicación para gestionarla dentro de este tipo de entornos. Ahora mismo damos soporte a tanto Python como a C, C++ o Java. Si os fijáis, Java pasa directamente al runtime, porque el runtime está hecho en Java. Y en Java utilizamos Java, por lo tanto, estamos dando pasos en avanzar para que no sea necesario poner ningún tipo de anotación y poder inferir tanto las dependencias como las tareas que se pueden ejecutar. ¿Cómo funciona internamente? Bueno, pues ya lo he comentado. El código de usuario se procesa por el runtime, se construye el grafo de dependencias, se han identificadas las tareas por el usuario y cada una de ellas se deriva a cada uno de los núcleos de computación, a cada uno de los, a una máquina virtual diferente o a un clúster diferente, junto con sus datos. Obviamente, tener una tarea puede requerir unos datos, puede requerir que tenga una información de entrada y esa información de entrada puede ser de salida. También, luego para las siguientes. Aquí vemos, por ejemplo, en este diagrama lo que sería, por ejemplo, el resultado de hacer un MapReduce, que habréis oído de Hadoop. Tenemos arriba una primera capa que es totalmente paralela, en Bracing Parallel, y luego a través de ella se hace un Merge de los resultados parciales hasta llegar a un resultado final. Ahí podéis ver perfectamente que si tuviésemos 8 máquinas disponibles, evidentemente la primera capa se podría hacer totalmente en paralelo. Y bueno, en esto no me voy a entretener, pero solamente para que tengáis una visión de lo complicado o de lo, en realidad era ironía, de lo sencillo que puede ser adaptar una aplicación de Python a Coms, solamente quiero decir que las tareas que se decoren con el decorador task automáticamente serán interpretadas como núcleos, como tareas en sí, y dentro del programa principal, cada vez que se llame a una de ellas, evidentemente se traducirá y se ejecutará en remoto. Es importante tener en cuenta que las dependencias que pueden haber entre tareas. Y bueno, ya enfocándonos un poco más dentro de cómo funciona dentro de los entornos cloud, nuestro runtime se comunica con los entornos cloud para poder hacer que la aplicación, o sea, que las tareas se ejecuten en cada uno de estos clouds. En estos momentos, bueno, tenemos varios conectores, entre ellos Oki o Jclouds también, que nos permiten ejecutarlo, pero también tenemos otros para ejecutar, como antes han dicho, en grids y HPCs. Ligando toda la gestión de las tareas, nos hemos dado cuenta de que podemos aprovechar los mecanismos de elasticidad de los clouds. Y entonces, podemos explotar tanto el balanceo de carga como la creación y destrucción de máquinas virtuales bajo demanda. Voy a poner un ejemplo, porque esto se verá mejor. Imaginad que tenéis una aplicación que está ejecutando un conjunto de tareas y de repente, por cuestiones de la aplicación, lanza 10 veces más. A lo mejor, el sistema donde está, el cloud donde está, te permite añadir más máquinas virtuales y en ese caso, si está dentro del rango, tanto económico o permitido, o lo que quiera el usuario, podría el runtime solicitar levantar nuevas máquinas virtuales para intentar ampliar el paralelismo y entonces terminar antes la aplicación. Todo ese tipo de decisiones intentamos que no las tenga que hacer el programador e inferirlas desde el runtime para poder dar una gestión más eficiente de su aplicación, intentando siempre explotar al máximo los recursos con los que se juega. Evidentemente, esto no es sencillo, porque requiere tanto de una optimización de la planificación como una gestión de los recursos. Y para poder hacer esto posible, pues es necesario el uso de conectores. Evidentemente, no hay un estándar que funcione, digámoslo así, de una forma correcta. Se están dando pasos en la búsqueda de un estándar, pero queda trabajo por hacer. ¿Cómo funciona Comps en un entorno cloud? Bueno, pues, básicamente, vosotros ejecutaríais vuestra aplicación en una máquina en la que tiene Comps instalado, lo ejecutáis mediante el script que tiene él y automáticamente delegáis su ejecución al runtime. El runtime se comunicará mediante los conectores con el proveedor de servicios cloud. Actualmente tenemos Jclouds y ROKI. Para levantar la infraestructura y establecer lo que necesita para después gestionar la aplicación mediante otro tipo de adaptadores que permiten llevar los datos de las tareas a esos recursos y lanzar la ejecución. Bueno, por cuestión de tiempo, no lo voy a poner, pero que sepáis que hay una demo sobre cómo funciona esto, en la que podéis ver todos los pasos, uno por uno, de cómo sería una ejecución de una aplicación Comps desde vuestra máquina en Google, o sea, utilizando Google Compute Engine. Es bastante interesante y os permitirá ver la facilidad de uso que tiene. Bueno, también nos hemos integrado con el cloud del EGI, como han comentado antes, así que pasaré muy sucintamente por ello. Utilizamos el conector de ROKI, bueno, el conector de OKI con ROKI, y actualmente disponemos de la imagen de Comps en el Marketplace de EGI. Por lo tanto, ha sido también una experiencia que nos ha hecho dar pasos en este sentido. Y finalmente, lo que he comentado antes del tema de la elasticidad en este tipo de entornos, en los entornos cloud, pues podemos analizarla. Podemos ver que el sistema comienza a funcionar y dado un momento de la ejecución se necesitan más máquinas, pues se solicitan. La gráfica de arriba es la carga, la carga total, y en la gráfica del medio podéis ver el número de máquinas que se han ido levantando. Esta gráfica es muy interesante también porque la parte blanca de abajo son recursos o máquinas virtuales levantadas en un cloud privado, mientras que el tono salmón de arriba son máquinas virtuales levantadas en un cloud público. ¿Vale? En cuanto a la escalabilidad, pues no tenemos límites con el cloud. Con el cloud, siempre y cuando tengamos proveedores, podremos pedir más, podríamos seguir añadiendo. Y si con nuestra infraestructura no fuese suficiente, podríamos avanzar hacia otro. ¿Vale? Evidentemente, eso es una gran ventaja que ofrece el cloud y que tenemos que tener en cuenta porque, como antes ha dicho Nacho, pues al final se va a convertir en un todo. Por último, y para ir acabando, para ser breve, también hemos estado investigando el tema de no solamente gestionar el cloud a nivel de infraestructura desde COMS. También hemos estado trabajando en la orientación a servicios. ¿Vale? Una tarea sería posible o sería interesante considerarla, por ejemplo, como un servicio web. ¿Vale? Y la aplicación debería de seguir funcionando de una forma eficiente. Imaginaros que queremos tener una tarea con estado, una tarea que pueda evolucionar en el tiempo y que cada vez que se utilice pues se vaya al mismo recurso y tenga el mismo estado que tenía anteriormente o que evolucione. para ello, bueno, estamos trabajando en esta dirección también mediante la cual se podría permitir que tanto tareas como la aplicación completa pudiera ser considerada un servicio web. toda esta gestión de las aplicaciones estaría coja si no pudiésemos ver qué está pasando detrás. Evidentemente, esto requiere de un workflow muy complejo y se nos hace necesario disponer de herramientas como en este caso para ver para poder analizar qué ha sucedido en cada momento. Esto es algo que a veces se nos olvida en entornos altamente distribuidos y que es realmente importante. Estamos en entornos donde hay una altísima variabilidad en la que podemos encontrarnos con el tema de los noisy neighbors. No sabemos dónde va a acabar nuestra máquina virtual. Puede acabar en una máquina física en la que haya otra máquina de otro cliente que tenga una carga computacional muy elevada que caliente la máquina y que por lo que sea afecta al rendimiento de los otros cores. Evidentemente, desde nuestra investigación, desde COMS, hemos añadido una instrumentación en el código para poder analizar esto que está ocurriendo. Evidentemente, esto nos da una gran idea de cómo se comportan todos los recursos independientemente del tipo que sean, si se añaden o si se quitan. Evidentemente, aquí debajo podéis ver las trazas en las que el eje de las X es tiempo y en el de la Y, recursos. Cada uno de los colores que se ven en la de atrás corresponde a una tarea y mediante esta herramienta podéis ver, identificar el recurso con las tareas que ha ejecutado y podéis analizar tanto datos estadísticos como los grafos de histogramas y una gran variedad de cosas. Es una herramienta fundamental para que se pueda analizar si se están haciendo uso de los recursos de forma adecuada y efectiva. También, como esto es una ejecución de una aplicación de un usuario, podemos monitorizar el rendimiento. Todas estas aplicaciones científicas, no todas se comportan igual, hay algunas que se comportan mejor, otras que se comportan peor, como por ejemplo esta que tenemos aquí, veis que hace un bonito árbol invertido es muy grande, tiene una gran cantidad de tareas y en la parte de atrás veis que ha requerido de un incremento de recursos. Esta información que se da tanto durante la ejecución y se puede ir monitorizando durante la ejecución nos permite analizar tanto el programa como se ha hecho como el funcionamiento de la infraestructura. Posteriormente, una vez acabado la aplicación también se puede hacer un análisis de ello más detallado para observar el comportamiento global. Y por último, dentro de las herramientas, me imagino que todos habréis utilizado Eclipse o en algún momento si no, pues deberíais. También estamos envueltos en el desarrollo de un plugin que está disponible en el marketplace que os permite, o sea, que os facilita el desarrollo o la adaptación y la migración de una aplicación que ya tenéis escrita en Java a Coms. y además os permite lanzarla de forma remota. De la misma manera antes que han comentado que podéis lanzar una simulación en un conjunto de recursos, mediante esta herramienta podréis o podríais lanzar vuestra aplicación en un conjunto de recursos remotos. Ese conjunto de recursos remotos puede ser un grid, un cluster, un cloud o cualquiera de ellos. En el momento hay, hasta el momento hay una gran cantidad de aplicaciones que utilizan Coms, pero básicamente he puesto aquí las más representativas. Básicamente se centran en medicina o biología molecular, ciencias de la tierra, renderizado 3D, ingeniería civil y de las que más hemos visto que hay una mayor proliferación de aplicaciones es dentro de la bioinformática. Trabajamos también en colaboración con el IRB allí de Barcelona, los cuales tienen unas necesidades de cómputo muy elevadas y que crean esta necesidad de ir aportando cada vez más recursos, de avanzar en esta dirección. Para terminar me gustaría lanzar un poco una cuestión. El cloud a veces se ve como algo muy etéreo, posiblemente a veces muy complejo, lleno de palabras que a lo mejor no habéis utilizado hasta ahora en la carrera y que yo realmente encarecidamente os invito a que probéis. No solo os quedéis en utilizar Facebook y decir bueno, esto está en un cloud o Dropbox o lo que sea. Hay muchas más formas de aprovechar ese potencial y de innovar. Hasta hace dos años yo estaba aquí en la universidad y fue el tema de que esta disciplina evoluciona tan rápidamente que es necesario adaptarse. Por suerte yo he encontrado un puesto de trabajo muy bueno en el que el objetivo es facilitar las tareas de los programadores tanto del ámbito científico como del ámbito empresarial para que puedan paralelizar sus tareas y esconder un poco las complicaciones que existen con la gestión de estas infraestructuras para hacerlo todo de forma sencilla. Pero aún así queda muchísimo trabajo por hacer. Quedan muchísimas áreas donde se puede innovar, donde se puede aportar. Y esto es solo una de ellas. Los modelos de programación es una de ellas. Si alguno está interesado tenemos una página web del proyecto dentro del BSC donde podéis encontrar una máquina virtual con todas las herramientas y aplicaciones de ejemplo mediante la cual podéis probar si os montáis un pequeño clúster virtual o alguna cosa de estas con dos o tres máquinas virtuales podéis evaluar. Y también tenemos un repositorio de aplicaciones por si alguien estuviese interesado en ver el impacto que tiene sobre el código o si se interesa. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias. El conejero Bañón. El conejero Bañón. El conejero Bañón. El conejero Bañón.